Es difícil lidiar con esa etiqueta. Yo me siento un ilustrador más que un artista. Dibujo, vivo el dibujo en muchos sentidos. Es la actividad que me hace de mejor persona. Ser artista o no es sinceramente secundario. Pero si suponemos que hay algo importante en el arte, es lo que pasa en el otro, en el receptor. También en uno después de ser atravesado por esa experiencia. Mi nombre es Leonardo Gauna, nací en Zarate. Viví ahí hasta los 17 años y luego vine a estudiar a la ciudad de La Plata. No tuve un estímulo muy puntual. Fue la actitud de dibujar de chico. Lo que pasaba es que yo de chico tenía muchos problemas pulmonares. Y me lo pasaba en los hospitales. Y salíamos y mi viejo me arreglaba historietas. Y yo las dibujaba. Estaba al costado y las dibujaba. Y fue ese el primer ejercicio. En el año 1994, mi hermana gana un viaje a Disney en el que fuimos a visitar los estudios y donde vi por primera vez gente dibujando, trabajando profesionalmente. Y bueno, hay gente viviendo de esto. Fue la revelación. Me vine a vivir a La Plata para estudiar. En un principio la excusa fue estudiar. Cuando empecé en la facultad, mi idea en realidad era ser pintor. Hoy no pinto, volví a pintar de hecho inclusive. Pero siempre la facultad fue un vínculo con colegas y conocer gente. En el aspecto social, me refiero, fue el eje casi de que yo viva en la ciudad. Pero yo me di cuenta, estando en la facultad, que lo que quería era una actividad con otra gimnasia, con otra velocidad, con otra cantidad de producción, con otro tipo de reproductividad que tiene más que ver con la época inclusive con hoy. Y yo lo que quería era la velocidad de trabajo y la cantidad de trabajo. Entonces apareció la ilustración ahí, caí yo en ese contexto. Hay una carga en la identidad de la disciplina ilustrador, que es tipo, tiene un horario, tiene responsabilidades. Que el artista, no, a mí eso no me gusta mucho. El artista inclusive a veces no tiene público o no trabaja para un público. Recibe un público azaroso, a veces circunstancial. Yo creo que a veces está la ilustración más cerca del diseño gráfico inclusive que del dibujo. Y ahí hay algo que lo interesante, al fin y al cabo, por fuera del productor, del dispositivo, del momento, lo que sea, lo interesante lo hace el destinatario en realidad, el receptor de ese trabajo. El proyecto Ventanas arrancó en el 2012 y en ese momento lo que pasaba era que en el contexto de la ciudad había como un boom o un auge respecto del graffiti, el mural, el arte callejero. Y yo para ese entonces no me sentía tan afín ni con los colores, ni con las grandes dimensiones, ni con los tiempos y la actividad que necesita. Pero sí quería llevar mi ilustración a un espacio urbano, a un público azaroso, diferente al que yo tengo por lo general en redes sociales. Así que son amigos. Entonces empecé a dibujar sobre vidrio, primero en casa de amigos, después en casa de desconocidos, después algunos espacios culturales, bares, instituciones, después fueron museos, después me invitaron de Brasil a dibujar unas ventanas en Jardín Montánico. Y ya para ese momento tenía una proyección de laburo, de trabajo que se aproximaba a una edición de un libro. Así que empezó a hacer eso parte de un proyecto editorial. Paralelamente las ventanas que dibujaba se acercaban fotógrafos espontáneamente a sacar unas fotos hermosas. Entonces el libro se nutrió muchísimo de ese registro de ventanas que hoy, inclusive hoy día, no existen o que se borraban en un período muy corto. Uno tiene una observación experiencial respecto de si ese día que ve la ventana llueve, hace frío o lo que sea. En un contexto más idealizado, uno siempre es experiencial. Si ve un dibujo de papel y ese día está triste, ese dibujo va a tener otras connotaciones. Puntualmente con las ventanas pasa eso. Si uno los ve en primavera o un vidrio que de pronto atrás hay un árbol o lo ve en otoño, son dos dibujos diferentes. En especial el proyecto de dibujar ventanas, que lo tenía en cuenta cuando lo empecé a hacer, era salir de mi casa. Yo en ese momento hacía una tira diaria, publicaba una ilustración quincenal en una revista, semanal en otra revista y hacía ilustraciones mensuales para caras y caretas, que a veces pasaba, a veces no, pero vivía acá adentro. En la realidad virtual uno puede ver el exacto momento en que la línea aparece acá. Y puede ver ese círculo flotando en este espacio. Y me pareció una cosa interesantísima. Interesantísima no solo como ilustrador, sino como un transeúnte de estas nuevas tecnologías que vive ahora. A veces va a tener un impacto de acá cinco años, o cuatro, o el tiempo que lleve a masificar esos aparatos. Pero va a ser un antecedente a la experiencia de observar arte o producciones de cualquier tipo en el futuro. Esa experiencia tiene que ver con los 360 grados, con la propia anatomía de uno. Digamos, tiene que ver con el movimiento del cuello, tiene que ver con el recorrido que me haga con las piernas. Se aproxima a lo que puede pasar con una escultura, por ejemplo, que no necesita dar una vuelta. Pero es un poco más allá, un poquito más allá. Porque también es una experiencia real. El investigar con esto, digamos, va a llevar más tiempo que imaginaba. En realidad, en todo el tiempo, lo único que hago es pensar en la persona que va a ver esto. Por fuera de yo, divertirme o no, pero también pasa con los dibujos. Lo hago con los dibujos. ¿Qué le va a pasar a esa persona cuando vea y recorra esto? Que se vea obligado a recorrerlo, primero, en el primer desafío. Que no haga así, se quede así, tipo, ah, genial, chau. Que se vea motivado por recorrerlo. Que es algo que deberían hacer las esculturas, por ejemplo, pero que no siempre pasa. Digamos, el asunto es, ¿qué enriquece este tipo de dispositivo? Que es lo más complejo. Ahora me pasa que estoy más cómodo en mi casa de nuevo. Que eso a veces va y viene con lo de las ventanas. La intención era irme de mi casa. Y ahora con la realidad virtual estoy de nuevo cómodo acá. Que parece loco, pero, digo, trabajar de esto, estar todo el día en tu casa, haciendo lo que te guste hacer, es a veces, no siempre es tan llevadero. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.